Hola, hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, espero que se encuentren muy muy bien. El día de hoy, pues quiero compartirles unos productos que me estuvieron llegando de la marca de Alamela. Son productos prácticamente nuevos, como lanzamientos y todo esto, según yo, porque ahorita les voy a platicar algo. Entonces, bueno, voy a comenzar con esta base de maquillaje, que la verdad les voy a ser muy sincera. Yo nunca había probado una base de maquillaje de la marca de Alamela, hasta el día de hoy, porque justamente hoy les estoy haciendo un look con los productos que les voy a mostrar ahorita. Entonces, el día de hoy la traigo, obviamente eso va a ser un video aparte y todo eso para contarles cómo es que me va. Pero, este, me costó esta base de maquillaje menos de $60 pesos, algo así, por aquí se los voy a estar dejando. Me llamó mucho la atención porque era un producto, pues, muy económico. Se me hizo muy económico y dije, vamos a ver qué tal funcionan las bases de maquillaje. Ahora, nos dicen que es un producto nuevo, pero fíjense que yo he notado que, no sé si soy la única o qué pasa, que he notado que, por ejemplo, le ponen producto nuevo a los productos de Arabella. Y resulta que a los 15 días le siguen poniendo que es nuevo, 20 días es nuevo, o sea, a las siguientes campañas le siguen poniendo que es nuevo. Según yo, lo he notado así. Entonces, una vez me pasó con un producto que ya tenía muchísimo tiempo de haber salido y yo según se los mostré como nuevo y todo eso, la verdad es que ya tenía bastantes meses de haber salido. Pero bueno, según esta base de maquillaje, pues, es nueva, es de colágeno, lo único que nos dice que es acabado mate y que se adapta al tono de piel. A ustedes lo van a estar notando ahorita, como es que lo ven, pero para más detalles, obviamente, ya les estoy haciendo el video. Entonces, bueno, es una base de maquillaje que viene en su empaque de plástico y su dispensador, ¿ok? Y bueno, lo siguiente que me compré también son unas sombritas, son unas sombritas muy pequeñitas que vienen cada una en estos empaques, como estas bolsitas. Oigan, me estaba yo acordando que según yo, pues, les platiqué en un video que no iba a comprar sombras en todo este año porque tenía demasiadas, pero según yo son sombras que no tengo. O sea, vaya, al ver estas pequeñeces, chiquititas en el catálogo y costaban, creo que 19 pesos, algo así, menos de 19 pesos cada una. Este, ay, la verdad es que me llamaron mucho la atención los tonos, o sea, los tonos son súper, súper bonitos. Justamente es el que traigo el día de hoy, este tono, ¿ok? Es el tono Lure. Este, les puedo comentar que sí son medias polvositas, pero oigan, me sorprendió muchísimo porque no saben cómo pigmentan. Están súper bonitas estas sombras, vienen bien, bien padres, este, y bueno, los tonos son como tonos muy baby, muy suavecitos, muy ligerios, o sea, como que muy bajitos. Y de verdad, vean esto, este es como un tono cafecito y vean la pigmentación. Este es el tono Lure que les comento, está padrísimo este tono, es como un, ¿qué será? Como un rosita, como un lila, algo así. Y este es un tono que es como para dar luz, como, siéndolo, como para dar luz, como para, no lo sé, hay mil maneras de utilizarlo. Es que no es blanco, es como un beige, es como un beige. Entonces, aparte, el empaque está así súper chiquito, súper lindo, súper bonito, vean esto, vean los tonos, súper bonitos, o sea, muy, muy padres. Entonces, oigan, la base de maquillaje me la estaban ofreciendo, bueno, también decían en catálogo, que como un paquetito con el desmaquillante, que igual es de colágeno. Pero yo dije, pues ahí tengo bastantes desmaquillantes, entonces únicamente quedo la base, creo que más el desmaquillante, eran como 15, 20 pesos más. Pero dije, no, únicamente la base, entonces estuvo bien. Y bueno, lo que más me emocionó al pedir, lo que dije, voy a pedirlos porque los quiero y los necesito, son estas ceras para planchar las cejas. Ya saben que en este canal somos las locas de los productos para las cejas, entonces estuve pidiendo estos y el día de hoy, pues, que creen que traigo uno de estos. Ya les estaré contando cuál en los siguientes videos. Son estas ceras que prometen, pues, darte un efecto planchado a la ceja, un efecto laminado a la ceja. Ahora, este, les puedo adelantar que la ceja, pues, no se ve brillosa, se ve bien y que me gustó, me gustó. Entonces, pues, más detalles en los videos, especialmente de estos productos. Uno es una cera, pues, transparente. Prácticamente son como un formato print, digamos, como resistol. Obviamente no es que sea resistol, pero son de este tipo de formato, ¿sale? Y el otro es como igual, pero saben que esto es con color, es con color. Entonces, este se me hace, se me hace como si fuese un, una pomada para las cejas con súper, súper color. Súper, súper color. Entonces, pues, ya estaremos checando. Este también dice que, pues, fija la ceja y vamos a ver qué tal, qué tal funciona. Ahora, hace mucho tiempo había salido una pomada o una cera para las cejas que igual fijaba las cejas de la marca de Arabella. Yo la verdad es que la estuve buscando con las chicas que me vendían Arabella, por Facebook, por todo, se lo estuve buscando. Y no encontré nada, o sea, nada. Ni ellas, como que, no sé de qué hablas, pero ahí estaba. O sea, yo la vi, una cera como, como estas, como tarrito. Sí, como un tarrito. Entonces, este, de la marca de Arabella, pero pues, nunca la vi. Si puedo ponerles la imagen, si no la he borrado, este, porque de plano ya no la encontré en los demás catálogos que me pasaron, en las demás campañas. Ya no encontré la, pues, la cera, ¿no? A la venta. Entonces, este, no sé, las chicas que tal vez venden Arabella o están como que más en este, en la marca, pues, me pueden ayudar a ver qué onda con esa cera. Si fui como que, fui mi imaginación o qué onda con esta cera. Pero, la verdad es que tenía muchas, muchas ganas de probar esa y nunca la encontré. Así que, pues, bueno, prácticamente estas fueron las cositas que compré de Arabella. La verdad es que no fueron muchas, fueron muy poquitas, estuvo bien. Y, pues, bueno, espero que este video les haya gustado, que les haya servido. Recuerden no perderse los demás videos de las reseñas de estos productos. Y, pues, nos estamos viendo en un siguiente videito. Bye.